Bienvenidos adictos y adictas mías. Estamos en Barcelona en el primer festival internacional de los Oscars. ¿Que qué son los Oscars? Pues son el mayor evento de cultura libre de todos los tiempos. Pues estamos en el sitio indicado. Empieza la dosis diaria. Ha sido una semana llena de cultura que empezó el martes con el evento. El miércoles hubo literatura, hoy jueves cine. Mañana viernes tenemos música y debate y el sábado además de un taller práctico es la gran fiesta de cierre que nosotros nos vamos a perder. Una volta y adictura caduca y faca. Un pelo pintólogo de un sofito. La prima volta telefona a la vecchia para lamentarme. Le chiedo, ¿se no es posible hacer venir el doméstico más tarde? Bueno, pues ahora estamos con los de 127 y les voy a preguntar precisamente eso. ¿Qué es 127? Bueno, 127 solo es un dolor bonito. Es una manera de hacer lo que todo el mundo quisiera hacer fácil y gratis. Vale, pero dímelo un poco más en cristiano porque si no, no se van a enterar. Ok, es. Yo publico algo, no pago. Tú lo coges, no pagas. Todos contentos. Puedo seguir publicando, tú puedes seguir cogiendo, puedo coger lo tuyo, tú puedes coger lo mío. Fácil. O sea, es un poco el dolor bonito. Las cosas son como son y así las disfrutamos. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho Pablo Soto que ha sido demandado por Promusicae por 13 millones de euros por crear una tecnología P2P. Queremos otorgar el precio Galileo Galilei a Pablo Soto. Bueno, os animo a todos los que me estáis viendo a que toméis parte activa en este cambio que está ocurriendo. No compartáis archivos de estas empresas de Hollywood. Compartir y promocionar archivos, películas, audio, programas de quien realmente se lo merece, que son los que aportan a la sociedad verdadera cultura, más allá de productos o entretenimiento. Promusicae Park tiene cuatro fuentes y empiezo a descargármela. El software me dice que la película tardará una hora y quince minutos en bajarse. Alguien se ha tomado la molestia de generar un torren, introducir información relevante, hacer capturas de pantalla y agregar información adicional. Solo hay algo que se interpone entre estas películas y la tumba, y es la persona que ha subido el archivo. Así transcurre un día, como otro cualquiera, en la vida del usuario P2P, Alan Toner. Estoy con Sergio Gasó, que es el fundador de Lingus TV. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Mira, lo primero que te quiero preguntar es qué opinas de la cultura libre. Bueno, la cultura libre creo que es lo que somos todos, ¿no? Entonces, cuanto más compartamos en la sociedad en la que estamos ahora todos inmersos, la sociedad del conocimiento, pues mejor para todos. ¿Y tú qué tienes en producto? ¿Qué te parecería distribuirlo de forma libre? Hombre, en nuestro caso particular, cuanto mayor distribución, mucho mejor. Eso nos da más cobertura de cara a los anunciantes y nos permite abarcar una mayor densidad de población. Bueno, pues estamos con Lucil y la voy a preguntar, ¿qué es Jamendocari? Cuéntame. Pues Jamendocari es la mayor plataforma de música Creative Commons del mundo. Todo es música Creative Commons, o sea que el artista llega y elige una de las licencias Creative Commons, comercial, no comercial, lo que quiera. Pero el principio de base es que toda la música de Jamendocari se puede escuchar, descargar, compartir, recomendar, lo que uno quiera. O sea, de momento tenemos 7.000 artistas, tenemos 150.000 canciones de todo el mundo. Vale, y cuéntame un poco qué te parecen los Oscars. Pues nada, ha parecido genial. La verdad no me esperaba eso porque es como muy todo bien organizado, muy espectacular, muy teatral. Está muy currado, muy currado. La verdad que está súper bien y me gusta mucho el ambiente, la mentalidad que se refleja. Todo de música libre, de cultura libre, que va mucho con lo que nosotros defendemos. Vamos, vamos, sí, sí, sí. Ok. Ok, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Lucina. Pues nada, a vosotros. Bueno, pues estamos en el backstage con José, que es uno de los fundadores del evento, y le voy a preguntar, ¿qué premiáis con esto? ¿Qué queréis premiar? Pues mira, queríamos hacer unos premios no competitivos, que es algo que suena bastante extraño, pero que en realidad lo que nos interesaba era poner como ejemplo buenas prácticas que dentro del mundo de la cultura compartida se están difundiendo por internet, o en la literatura, o en la animación, y que no necesariamente, al también ser cultura compartida, tienen un espacio para ser reconocidos dentro de las categorías tradicionales o de los eventos tradicionales más mainstream. Y por eso nos interesaba además que fuesen no competitivos. A modo de ejemplo, por ejemplo, no se da un premio, sino simplemente se hacen menciones. ¿Quiere decir que no entregáis nada en concreto? Es decir, no, no hay una estatuilla, no hay nada, ¿no? Los preguntan. Y bueno, ¿cómo es la estatuilla? Pues no hay nada, el dibujo de la estatuilla de los Oscars está vacío, solo hay unas X volando, no existe. ¿Cómo ha sido la organización? ¿Dura, divertida? Las dos cosas. La verdad es que ha sido como una gran familia, llevamos casi todos los artistas invitados desde hace una semana aquí en Barcelona, y han sido momentos realmente también de compartir, de crear juntos, y yo creo que son esas cosas que a la larga generan nuevas cosas que son mucho más fructíferas. Vale, bueno, pues nada, que disfrutéis todo lo que os queda, que hasta el sábado todavía tenéis movidas. Nos queda un poquito, sí. Muchas gracias, José. Bueno, chicos, está Leo Bassi en el escenario, así que yo me voy a poner a cubierto porque no sé lo que puede pasar. Es un vídeo muy especial, un poco cutre, hay que decirlo. Es el primer vídeo, pero es un vídeo que es una fiesta. La fiesta por la caída de las bolsas, por el fin del pensamiento neoliberal. Vamos a ver este vídeo hecho de un viejo militante comunista, amigo mío. Que en este momento está súper feliz de lo que está pasando. ¡Vamos! 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 Bueno, pues hasta aquí lo ha quedado de sí esta dosis de premio. Y como acaba de pasar Leo Bassi con el culo al aire, pues a mí ya no me queda más remedio que tomarme un pantumac. Así que os mando un beso muy fuerte y nos vemos mañana en la dosis diaria. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!